Seguimos subiendo en seguidores, por mucho que me cierren las cuentas, que me bloqueen el YouTube, voy a seguir dando por culo, porque lo que yo hago no es una pose, es una posición vital, ¿me entiendes? Yo soy así, esto no es una estrategia, ni yo soy un actor, ni lo que hago es para que me veáis, soplapollas. Solamente el mes pasado gané 5 euros con mi canal de YouTube. ¿Qué te parece? ¿5 euros? Yo hago esto por hacerme rico, malditos hijos de puta. No, hago esto porque os merecéis que algún cabrón como yo os cante las 40 en la puta cara y dad gracias que no cojo un palo y os abro la cabeza, porque a día de hoy lo único que hago es hablar y animar a la gente a protestar. Yo temo al hombre, no a su lanza, echo de barro a su imagen y semejanza, no quiero el cáncer de tu religión, busco esperanza, solo pido justicia, no venganza, pero siempre hay alguien que deseara tu muerte. Y estás en tu legítimo derecho a defenderte, aprieta los puños, saca los dientes, golpea cuando lo demás no sea suficiente. Ha llegado el momento de hablar con el corazón, alza el puño y grita fuerte, somos la revolución de las mentes de conciencias, esto no es ciencia ficción, tú enciende el cerebro, apaga la televisión. Hay quien me llama genio, hay quien me llama loco, nadie es perfecto, yo también me equivoco, yo solo quiero ser feliz, estaría aquí muy poco. Soy como Yadra Veneno, se mato cuando toco. Yadra Veneno, se mato cuando toco. Yadra Veneno, se mato cuando toco. En los tiempos de la esclavitud había dos clases de esclavos, el negro doméstico y el negro del campo. Fuera de sí y en estado de éxtasis, lo único que hago es hablar y animar a la gente a protestar. Fuera de sí y en rainbow. hago esto porque os merecéis que algún cabrón como yo cante las 40 en la puta cara y dan gracias que no con un palo y os abro la cabeza porque a día de hoy lo único que hago es hablar y animar a la gente a protestar tiene su canal es una persona a la que yo respeto él tiene su estilo tiene su forma de contar las cosas cada uno lo tiene es diabólico pero ya babilonia la grande la gran ramera el vaticano va a caer qué es eso la casa blanca va a emitir un comunicado queridos compatriotas este es un momento histórico crímenes y bestialidades de generaciones pedofilias asesinatos de niños a montones piensa sólo en la inquisición y sus diabólicos porque yo voy al grano a poner el dedo en la llaga es de mención millones de niños y mujeres quemados vivos torturados violados asesinados a la fuerza por huevos una dictadura católico fascista criminal por huevos de toda la vida hasta el día de hoy y se llama democracia y es abismal son este inicial de locos con el dinero de todos por narices por huevos con los capuchones de los satanistas de la inquisición detrás de muñecos está claro pero hombre va a ganar con todo el dinero de todos para vestirse de payaso y de idiotas a la gente de toda la vida hasta el día de hoy y se llama democracia y es abismal son este inicial de locos con el dinero de todos por narices por huevos detrás de muñecos está claro hombre y cosa una cosa que en la declaración de la renta el líder de podemos ha escrito para enseñar la crucecita en la ayuda a la iglesia la asunción para la iglesia que no sé qué esperanzas pueden tener la gente que vote a podemos por decir algo si él está dispuesto a arrodillarse y a besar los pies de la iglesia católica del papa pero que narices es eso pero que nuevo partido ni que narices y no es que yo esté a favor de uno u otro partido pero es la realidad se lo regalan con aplausos del dinero de todos no de los católicos que regale cada católico lo que quieran no 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 a la fuerza por huevos una dictadura católico fascista criminal por huevos de toda vida hasta el día de hoy y se llama democracia y además este partido podemos dijo que pedía perdón que la semana santa pagana con todo el dinero de todos para vestirse de payaso y de idiotas a la gente con los capuchones de los satanistas de la inquisición detrás de muñecos está claro pero hombre es diabólico pero ya babilonia la grande la gran ramera el vaticano va a caer eso no es que lo diga yo lo dice en la sagra escritura la caída de babilonia en la destrucción de la religión más satánica del mundo así que amigos la liberación de la humanidad se acerca y este mensaje una vez más es para el grupo de valientes hombres y mujeres guerrilleros de alberto a ganosa no ha prescrito ni prescribirá jamás hasta que se ejecute a los responsables los millones de niños mujeres niñas quemados vivos por la inquisición la satánica inquisición católica apostólica y romana como las cruzadas millones de personas inocentes ejecutadas muertas destripadas asesinadas robadas que no valleron para nada sino para enriquecer las arcas del vaticano y la iglesia católica millones de personas perdieron la vida de una parte o de otra no se puede olvidar la cantidad de sufrimiento y de lágrimas y de gritos de dolor en los calabozos oscuros de la satán inquisición las personas quemadas torturadas vivas para hacerles declarar lo que ellos quieran que declararan una pregunta a cuantas personas quemó Jesucristo sus apóstoles o castigó yo voy a decir una cosa Jesucristo las únicas veces que se enfurecía con rabia y con un vergajo hecho con un vergajo es decir, avergajazos con la gente era al clero allí en el templo hacían negocio ganando dinero explotando la ignorancia de la gente y era la única vez que Jesucristo se ponía rabioso se volvía lo que tiraba las mesas, las monedas, los avergajazos los echaba para patadas es la única vez y luego Jesucristo se reconoce por el hombre más cariñoso, simpático curaba a todos los enfermos gratuitamente, alimentaban miles de todas las enfermedades expulsaba a los demonios de la gente que el clero los había endemoniado haciéndoles las enseñanzas paganas que ellos hacían enseñar bueno, era formidable era el mejor hombre jamás habido en la tierra pero quien la asesinó, el clero porque ya molestaba mucho los negocios y las fortunas que hacía el clero ¿qué haría hoy el Vaticano con Jesucristo? si apareciera de nuevo ¿y qué haría Jesucristo con la cueva de ladrones esas? pedófilos criminales, asesinos de niños ¿qué haría Jesucristo? ¿se os imagina? pues ya no con un vergajo cogería, lo he dicho muchas veces, una banda formaría bandas, le seguiría a todo el mundo y con metralletas y con carros de combate arrasaría en el Vaticano y todas las catedrales todos esos centros, esos focos de demonios los arrasaría pero literalmente sin ningún, lo va a hacer de todas maneras, en un futuro próximo eso no es que lo diga yo lo dice en la Sagrada Escritura bueno, era formidable era el mejor hombre jamás habido en la tierra pero quien la asesinó el clero eso no es que lo diga yo lo dice en la Sagrada Escritura haciéndole las enseñanzas paganas que ellos hacían enseñanzas porque ya molestaba mucho los negocios y las fortunas que hacía el clero ¿qué haría hoy el Vaticano con Jesucristo? que apareciera de nuevo ¿y qué haría Jesucristo con la cueva de ladrones esos pedófilos criminales, asesinos de niños? ¿qué haría Jesucristo? ¿se os imagina? pues ya no con un berrajo cogería, lo he dicho muchas veces una banda, formaría bandas que seguiría a todo el mundo y con metralletas y con carros de combate arrasaría en el Vaticano y todas las catedrales todos esos centros, esos focos de demonios los arrasaría pero literalmente sin ningún, lo va a hacer de todas maneras en un futuro próximo arrasaría en el Vaticano y todas las catedrales todos esos centros, esos focos de demonios los arrasaría pero literalmente sin ningún, lo va a hacer de todas maneras en un futuro próximo pero literalmente sin ningún, lo va a hacer de todas maneras en un futuro próximo eso no es que lo diga yo lo dice en la Sagrada Escritura arrasaría en el Vaticano y en todas las catedrales todos esos centros, esos focos de demonios los arrasaría pero literalmente sin ningún, lo va a hacer de todas maneras en un futuro próximo